Ya no debo verte Tampoco debo hablarte Dejaré de quererte Y dejaré de buscarte Te di hasta mi sombra Y tú me diste poco Sé que ni te asombras Pues de ti vivía loco Pero hoy abro mis ojos Te subo sobre una alfombra Que te lleve lejos el viento A donde sea no me importa Me arranco este sentimiento Te arrancaré hasta de mi boca Y verás que no te miento Pues es lo que te toca Ya no debo verte Tampoco debo hablarte Dejaré de quererte Y dejaré de buscarte Te di hasta mi sombra Y tú me diste poco Sé que ni te asombras Pues de ti vivía loco Pero hoy abro mis ojos Te subo sobre una alfombra Te subo sobre una alfombra Que te lleve lejos el viento A donde sea no me importa Me arranco este sentimiento Te arrancaré hasta de mi boca Y verás que no te miento Pues es lo que te toca Y verás que no te miento Y verás que no te miento